¡Rubio, Rubio, Rubio! ¡Uh! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? ¿Cuántos likes al siguiente? ¿A quién hay que en vivo? 600 likes y todos suscritos con la campanita ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Hermanito Arbustín! ¡Hermanito Arbustín! ¡Por fin hemos llegado a casa! ¡Oye, un acoso, hermanito! ¡Madre mía! ¡Qué impresionante lo del punto cero, ¿verdad? Yo he flipado. ¿Tú qué opinas, hermanito? Hemos estado ahí viendo lo de la explosión y yo tengo mucho miedo ¿Por qué, hermanito? ¿Por qué no vas a volver? Si aún quedan 10 días, creo que han dicho ¿Qué pasa? Va a explotar eso, hermanito Hombre, a ver, va a explotar, pero no creo que llegue hasta aquí La explosión, ¿no? Sí A ver, hay que tener en cuenta una cosa El punto cero, hermanito, en el anterior mapa Lo consiguió destruir todo, hermanito En el anterior mapa, ¿no te acuerdas? Así que Nadie se salva, hermanito, o sea, puede destruirlo todo ¡Qué miedo, de verdad! ¿Por qué nos tienen que pasar Estas cosas a nosotros? Vale, hermanito Vamos a ver si está Rubio en casa o alguien ¡Hola! ¡Hermanito! ¡Hermanito, hay alguien! ¡Hermanito! ¡Uh! ¡Hermanito Banana! ¿Hermanito? ¿Eres tú? Dime ¡Uy, hermanito, cuánto tiempo sin vernos, ¿verdad? ¿O no? Bueno, no sé El caso, hermanito, es que no desesperábamos a ti Esperábamos a Rubio, sinceramente Madre mía, hermanito Rubio no sé dónde está Se ha escapado de casa, creo yo Pues se habrá ido con su novia, como siempre Se habrá ido con su novia, deriva, seguro Oye, hermanito, ¿sabes de dónde venimos? Sí, sí, tiene novia, hermanito Yo también Yo no Hermanito, subo un momento Subo un momento Que te tenemos que contar de dónde venimos, Arbustín Vamos a contarle, hermanito, lo que hemos visto Siéntate Hermanito, no sé si has visto que el punto cero Cada vez está más fragmentado ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero compártelo, sumito! ¡Comparte! Uno para ti Vale, uno para mí Por cierto, llevo el inventario cargado de armas ¿Alguien quiere? Mirad Tengo todo el arsenal, hermanito Mira, uy, espera, no me deja Ahí, ahí Sí que tengo, ¿eh? Mira, mira, mira el mío, ¿eh? Tum, tum, el arsenal A ver Esto no, esto no Hermano ¡Oh, bueno! ¡Gracias, hombre! ¡Qué amable! ¡De verdad! ¡No he cogido ninguno! ¡Soy un mal ladrón, tío! ¡No he cogido ninguno! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Contigo se me va a contar! ¡Oye! ¡Otra vez! Y no nos ha dado tiempo ni a encenderla Para ver a la noticia Es que la tele no va bien en ningún lado ¡Uy! Hermanito, que he protegido con mi cuerpo, ¿eh? Que estoy mamadísimo Oye, bueno Bueno, contarme lo que me ibas a contar Sí, sí, que nos enrollamos mucho, hermanito Nos vamos por la rama Escucha, hermanito, vamos a ver Venimos del centro del mapa, el punto cero Porque habían dicho en las noticias Que estaba súper fragmentado e inestable Y que va a explotar próximamente En unos diez días Que es lo que queda de temporada, hermanito Entonces dijimos Pues vamos a ir a explorar Para ver si es verdad Y, hermanito, que no sabes qué ha pasado ¡Es real! Nos hemos quedado esperándolo Exacto Eso ha hecho Eso ha hecho ¡Pum! Y, hermanito, ha hecho ¡Pum! Cada ocho minutos y veinte segundos exactamente Hay estudios que demuestran Que el punto cero explota, hermanito Y eso quiere decir Que cada día las explosiones van a ser Nos vamos nadando Ya, claro, claro, hermanito El problema es que el punto cero Es la cosa más poderosa de todo Fortnite Y puede destruir cualquier cosa que él quiera, hermanito ¿Pero qué tienes en la falda, hermanito? Yo creo que no todo, ¿eh? Es un sol Uy, pero, hermanito Y esto está muy chulo, la verdad Está muy chulo Un mantala, ¿eh? Es verdad Eso es un mantala Lo compré en una tienda de chinos por dos euros Bueno, perfecto Perfecto Muy barato, la verdad Bueno, hermanito Que nos vamos otra vez Nos vamos del tema otra vez Que, hermanito ¿Qué podemos hacer? Hay que buscar una solución Que no sea irnos a China Que está muy lejos ¿Qué pasa? Cuando esto fuera Encontré un sitio Ajá Que tiene Tiene encargamento de metal Pero de metal del duro, ¿eh? Sí, hermanito Pero es que Esto no lo destruye ni Jesucristo Yo ya había pensado En sobornar al punto cero En plan decirle Toma Te doy una arma morada Para que no explotes No, no, hermanito No, no, no ¿Te acuerdas? Le tirábamos personas Es verdad, hermanito ¿Sabes lo que hicimos? Le tiramos granadas de bots Al punto cero Y se los comía Se los comía Se los zampaba Se los comía Está hambriento Así que yo creo que se quiere comer todo Pero, hermanito Entonces ¿Tú a qué te refieres? ¿Qué quieres hacer con tanto metal? ¿Eh? No es momento de hacer PVPs ¡Hemos un búnker! ¡Ostras! Es verdad Como nos hemos ocurrido antes Y eso ya lo hicimos con Galactus ¿Recordáis? En la casa de Santo Sagrado La protegimos Y sobrevivió la casa, ¿eh? Es verdad Sobrevivió Pues bueno Esta ya contando Que esta partida por la mitad No sería tan difícil reconstruirla Solo hay que sustituir las paredes Sí Mira, mira Me compro esta escopeta Y me han dicho que hace algo raro Si disparo A ver Dispárala, hermanito ¡Ostras! Pues claro que hace algo raro, rata Nos hemos quedado sin sofá Pero, pero Y tan raro Hermano ¡Qué rata! Aquí no funciona Oye, por cierto Vamos a avisar a la vecina Neblina Que vive al lado Para avisarla De que venga con nosotros A protegerse Porque vaya a ser Que su casa se destruya ¡Ah, que se ha mudado aquí también! Sí, se ha mudado aquí, claro Hermanito Pero si también la echaron de su casa ¡Neblina! ¡Hola! ¡Uy! Pasamos, ¿eh? ¡Ostras! Pero hay tantas velas ¡Hermenito, no! ¡Uy! Hermanito ¿Por qué tiene un oso rodeado de velas y extintores? Hermanito Esto me huele mal ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo haces una necesidad de nuestra vecina Neblina aquí? ¿Cómo haces una necesidad de esa aquí, hermanitos? ¡Qué leches! Me voy a comprar un... ¡Qué leches! A ver, vamos a subir, hermanito A ver si está durmiendo ¡Neblina, que subimos, eh! A ver, a ver Oye, pero ¿cómo que ilumina tanto? ¡Oh! ¡Una televisión! ¡Nos la llevamos! Ya está Luego la ponemos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Por su cofre No echa la vecina Yo no la he visto nunca aquí Pero algún día coincidiremos ¡Hermenito, hermanito! ¡Eh! ¡Pero cuidado, rata! Que le destruimos la casa a la vecina Ha sido alguien Ha colocado la fogata Y se ha quemado Pero espera ¡Pum! Se quema la casa ¡Me voy! ¡Adiós! Hermanito, hermanito Que no le queme la casa a la vecina ¡Qué buena gente! ¡Eh! ¡Hermenito, que te he visto! ¡Qué rata! Pero eso ha sido tú Que le estaba bien volando ¡Qué pirómano eres! De verdad ¡Ostras! Que se quema todo ¡Corre, rodito! ¡Corre! Oye, ¿qué? ¿A dónde hay que ir, Banano? Explícanos lo que queremos hacer Vale, construir un búnker Con el metal que has dicho Que has visto en un lugar ¿Y qué lugar es ese? Si se puede saber Muelles mugrientos Muelles mugrientos Otra vez andar, hermanito Estamos todos bien andando ¿Cómo tú, hermanito? Que estás mugrientos Yo no estoy mugriento Eso es Arbustín, ¿eh? Pero escucha Muelles mugrientos Está súper lejos Oye, no, no Pero, hermanito Si conducimos mejor Es que me he dado cuenta De que no estoy tan lejos ¿Cómo que andando? ¿Y si vamos corriendo? No, no, no Un vehículo necesitamos Espera, espera, espera Ya tengo la solución ¿Qué vas a hacer, hermanito? A ver, vamos a dejar Que piensen listo Que es el único Que he estudiado de aquí A sacar nuestro vehículo, hermanito Bueno, pues lo tendrás tú Porque yo no lo tengo, la verdad Yo, como mucho Puedo ir con lo que tú ya sabes Mira, me puedes jalar pelotazos En la cara Toma, hermanito A ver, espérate Que soy tonto Y no sé sacar la llama Vale Ostras Pero, hermanito Que estás muy lento Que yo te estoy hablando De que no quiero hacer cortes En la vida Que vamos a coger un coche A ver, yo me lloro Aquí hay un coche Un taxi Hay un taxi Vale, vale Pues venga Vamos yendo, hermanitos Eso sí Tienes localizado Arriba la mano de mi taxi Uy, uy, uy Hermanito Pero te has vuelto un macarra Total Hermanito Te has vuelto un macarra Te has vuelto malísimo Ahora en la radio Arbustín ¿Qué ha pasado? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Mira, mira Había un coche Había un coche ahí Pero desde dos plazas Solo Hermenito Conduce Uy, ¿a ti no se te buguea El coche? ¿Será que lo han arreglado Ya? No Yo creo que sí, eh Déjale conducir a Arbustín A ver si se le buguea A él Mira, sí Está botando Está botando un poco Conduzco yo Adiós, hermanito Adiós El karma El karma, tío El karma siempre vuelve Vale, hermanito Sube ¿A mí se me buguea o no? ¡Eh, no! ¡Lo han arreglado! Nada, no lo han arreglado No lo han arreglado Que sí lo han arreglado Ya no bailan Ya no bailan Es verdad Déjame conducir a mí Y la aseguramos A ver Joder, vamos a cambiar de sitio Ocho veces ¿Ves? ¡Lo han arreglado! ¡Hala! No me lo puedo creer Vale, por cierto Esto no es real, eh A ver, hermanito Esto ya es una broma Estamos cambiando de sitio Cada dos minutos Vamos a conducir ya de una vez Que vaya ladrones de asco Que somos Que asco Somos nefastos Mentira, yo no He robado un taxi Bueno, sí estaba vacío, rata Fantasma ¡Mira, mira, bota! Que no bota Que eso es porque Ha sido muy rápido En una cuesta ¡Eh, espérate! ¡Para, para, 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 para! Para, 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 para Vale, ok, ok, ok Hermanitos, a ver Operación Robar metal para búnker ¿Vale? Operación espía Yo sigo arbustino O sea, yo sigo banano Me hace una entrada Que banano trabajaba para la agencia Oye, hermanito ¿Tú que trabajabas para la agencia? ¿Sabes dónde está Midas? Porque la gente dice que sigue vivo Y que va a volver Para el evento No, hermano Para reforzar el escudo Es verdad Bueno, si se lo lleva a Bustín Pues no puedo, la verdad Pero si me habéis dado Antes Una torta con el coche Toma, otro Vale, a ver Venga, hermanitos Es por aquí ¿Qué escucho? Ah, es el puerto Hermanito, sube por aquí Que no se da más vuelta Que no hay nadie, hermanito Pero si esto está Yo no puedo escalar el espino Que me quito así, ¿no? Si se puede Si se puede pasar por aquí Vale, a ver ¿Dónde está el metal ese? ¿Qué te dice? Sé que busca el contenedor ¿Hola? Este contenedor es de madera No, aquí no hay absolutamente nada O sea Hermanito, ¿no será que te has equivocado? Como no haya contenedor de metal No me he equivocado, no Ah, vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Tranquilito, a ver Tranquilito A ver Hermanito Dime Es aquí, ¿no? Es aquí, es aquí A ver, ¿hola? Hermanito, es aquí Es una madera ¿Qué otro? Si no hay ninguno Rata, me estás tirando Atrás ¿Cómo te vas? Ah, vale, aquí ¿Y qué pasa? ¿En este? En este, sí ¡Uy! ¡Esperta, espérta! Lo veo, lo veo desde aquí Vale, hermanito Vamos, vamos, vamos ¿Y cuánto metal hay aquí? Sube, sube, Agustín Agustín, pero que haces en la basura Míralo Aquí ni nada, ¿eh? Míralo, el basurilla Salta ahí Mira lo que tengo Salta ahí Hermanito, mientras nosotros cogemos el metal Lo agarramos ¡Hala! Pero escucha Pedazo de bunker Que nos vamos a poder hacer No nos cabe Es verdad, hermanito ¿Y qué hacemos? A ver, yo llevo 999 999 Con eso no da de sobra A ver, vamos ¿Qué es esto? ¿No? A ver, yo no veo nada La verdad Hermanito, si somos buena gente por primera vez Y dejamos eso Y nos quedamos solo con lo necesario ¿Eh? Pero qué buena gente si hemos robado, hermanito Bueno, pero a ver, no hemos robado todo Medios buena gente Medio buena gente, exacto Somos buenos hermanos Y como soy muy chulo Salgo por la entrada principal Eso es verdad, ¿eh? Porque aquí yo veo que ni hay seguridad, hermanito Porque no te subes aquí Y te llevas esto a casa Así Así suben las escaleras Montadas ¿Y verdad? ¿Construimos con esto? Es verdad, conseguimos con esto Pero esto no se puede arrancar, tío No se puede Qué asco Vale, a ver, pues volvemos en el taxi Si queréis, ¿eh? Volvemos en el taxi Hermanito, no me habíamos dicho Que vamos a ser buena gente Te pincho la rueda, ¿eh? Fuera, hermanito, fuera ¡Pum! ¡Ah! Se lo he pinchado Se lo he pinchado Pinchada, pinchada Ya está, hermanito No puedes ir a ninguna parte Te has quedado inhabilitado Bueno, bueno Que lo empuja Que lo estoy empujando, tú Vale, Banano Venga, conduce a casa Venga el taxi Vámonos Hermanito, hermanito Arbustín, sube Venga, va Ya está Oye, pues ¿Has probado, Arbustín Si los camiones seguían bugueados? No O ya se han arreglado también Yo creo que se han arreglado todo Por fin hacen algo bien, hermanitos Por fin, ¿eh? Porque yo estaba harto ¿Pero cómo que hay combustible abajo? Está botando Está saltando un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Aún se está arreglando Oye, pues, hermanito Paramos en la salinera más cercana Si quieres Y saludamos al hongodongo De paso ¿Ok? Todavía está ¿Dónde lo habéis reventado? ¿Cómo que reventado? No No, no, no Tú le habías imparado Al Lamborghini Al Lamborghini Los hongodongos Se valoran Se respetan, hermanito Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Esto está Esto está desbocado Que no, que no cambiamos llamas de coche Que estoy harto De bajar y subir Que no salgas Que te voy a dar un tiro A ver, hermanito Sal, sal, sal Que te quiero ver la cara Mira A ver Míralo El arbustín Hola Hola, ratón ¿Te imaginas que ahora se nos cae un pájaro? ¿Qué pasa? Me está pasando lo mismo que tú La mochila es roja Sí, sí, es verdad Es que eso es otro bug ¿Incombustible? Llegamos, hermanito Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Mira el coche y lo he reventado Oye ¡Eh! Hermanito A ver un sitio Hacía al lado ¿Qué ha aparecido en mi cara? A ver, repuscarme Entonces yo saludo al hongodongo ¡Hola, hongodongo! Míralo, hermanito Está de fiesta Fiesta loca Ya está, con esto nos vale Míralo Y el otro se lleva el Lamborghini ¿Pero qué hacéis? Oye, de verdad, hermanito ¡Ah! Joder Venga, va Subimos Deja al hongodongo Tranquilito Míralo, tío Se ha estrellado Se ha estrellado contra la gasolinera Sube, hermanito Arbustín Que ya estamos cerca de casa Que conduzca otro ¿Veis cómo viene tan lejos? Qué asco, de verdad Voy yo ¡Eh! 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 ¡No, no lo hagáis! ¡No! No, lo impediré Vamos, vamos ¡Explota, explota! No explota, no explota No lo vais a ver al menos No, mira Estaba flotando No, no, no ha flotado Me ha flotado ¡Qué asco! Oye, aquí sí Vota el coche ¡Ah, no, no, no! ¡Eh! La última ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Que me ha disparado ¿Quién ha sido? Que me tiro por aquí Que me tiro ¡Ah! Me tiro yo antes Vale Pues que sea la última vez Oye, pero hay que deshacerse De las pruebas Del robo O sea, hay que tirar ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arbustín, sal! ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo voy en tu rescate! Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú Pero qué bien ¿Qué te pasa a hundir? Uy, estoy sintiendo algo fresquito Normal, porque estás en el mar, hermanito Venga, yo te rescato A ver si he ido las cacas Hermanito, se te ha caído Hermanito, mira las cacas Hermanito, sale Tú las ves Mira las cacas ¡Ah! Mira las cacas Otra vez Pero que aquí no hay cacas Que yo no sé qué dices Yo no... ¿Ves? No hay nada Hermanito, es tu imaginación Aquí hay otras dos Estás loco, ¿eh? Mentiroso, mentiroso, mentiroso Mentiroso Oye, pues hermanito Manos a la obra, ¿no? Hay que construir Bob el constructor Como la skin que hay en la tienda Así que venga Vamos a construir un búnker, hermanito Que eso va a soportar cualquier cosa Una bomba nuclear Va a soportar todo Eso sí Hay que trabajar nosotros Bueno, depende Quien se venga a vivir a nuestro búnker También va a sobrevivir, claro Sí, pero no tiene que pagar Claro, claro Hacemos un negocio de esto, hermanito Hay que sacar rentabilidad Muy importante Hermanito, yo el garaje Lo estoy construyendo Eh, ok Pues yo voy construyendo las paredes Lo malo es que esta casa Es mucho más grande que la otra, hermanito O al menos a mí me parece más grande Yo voy por arriba, ¿vale? Vale, ve tú por arriba Hermanito, tú haces los tejados Que eres el que sabe editar Que yo no tengo ni idea, la verdad A ver Esto lo ponemos aquí Y vamos a ver cómo queda Seguro que va a quedar chulísimo Oye, hacemos ventanas Así con la casa, ¿eh? Si sobrevivimos Sí, claro, hermanito Esperemos que el bucle no nos lo borre Porque si no me va a hacer poca gracia La verdad Vale, uy ¡Toma! ¿Cómo que toma? Mira, te pico ya, chaval ¡Que no, hermanito! ¡Ah! ¡Oye! Para ya, hermanito Ponerte enfrente ¡Qué asco, eh! ¡Qué asco! Madre mía Voy a tener que curar y todo ¡Qué asco, de verdad! Vale, pues yo voy a ocuparme Yo voy a ocuparme De la parte esta Que estaba destruida ya de por sí Vale, ¿ok? Rompe el suelo también, hermanito La vamos a hacer, hermanitos Hasta aquí ¿Ok? La vamos a hacer más grande todavía Ya que tenemos la oportunidad La aprovechamos bien Ya que la hacemos La hacemos bien Mira, esto así Esto así Por cierto, el material ¿Cómo va, hermanitos? A mí me quedan 800 700 A mí 939 Ok, pues venga Hay que aprovechar Hasta el último penique Bueno, penique no Hasta el último trozo de metal Yo es que rompo muchas cosas De metal que tenemos en casa Estantería ¡Eh, no, 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 no! ¡El frigorífico no, rata! ¡Eh, la nevera no, eh! Que no tenemos Bueno, el hueco este No sé si reemplazarlo, ¿eh? ¿Qué hueco, hermanito? A ver No sé ¿De qué es eso? ¿De qué hay en la habitación? Eh, sí, sí, sí Reemplázamelo, por favor Ya que estás Hermanito, que habéis hecho La casa muy grande Bueno, pero dile adiós Hasta el armario, ¿eh? ¡Hermanito, mi ropa! ¡Mi ropa! ¡Hasta nada, hermanito! ¡Has perdido toda! ¡Asqueroso! Vale, venga Pues entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Arbustín? ¿Qué dices? A ver, hay que ponernos solo aquí No tenemos ni nevera Ni nada Bueno, no pasa nada Eso es secundario Lo primero es sobrevivir, hermanito Después va a comer Uy, la cama la dejo mejor, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Acabo así, eh! No me seas rata Sí, porque el único que duerme El hermanito ¿Vale? ¿Qué dices, hermanito? Pero el Arbustín eres tú, tonto Que el único que duerme eres tú Que no tenemos ni cama Yo sí Eh, sí, sí Vosotros sí dormís Que yo te escucho roncar, anda Sí, en el suelo No seas mentiroso Sí, bueno Pero algo es algo, rata Pero yo soy un topo Eres un topo Vale A ver, escaleras Vale Bueno, no Seguro que el hermanito sale No quiere que lo haga en escalera A ver, por lo edito bien ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Uy, una puerta y no Así Esto se hace así ¡Mira, hermanito! Tienes que estar orgulloso de mí Que he aprendido a editar ¡Miro! ¿Has aprendido a editar? ¿Dónde has tomado clases? Eh, pues me lo has enseñado tú Ah ¿Yo? ¿Cuándo? Pues sí, hermanito Claro Me lo has enseñado tú De pequeño Vale, esto aquí Ya está, ese hermanito Madre mía Pedazo de casa Bueno, casa no Pedazo de búnker, hermanito Llama las cosas por su nombre A ver Lo malo es que como entro ahora Vale, entro por aquí ¡Ostras! Pero escucha, hermanito Lo hemos hecho mal ¿Y el techo qué? Si es lo más importante ¿Qué es lo más importante? Voy yo, voy yo Bueno, vale, vale Ahí, a ver por aquí Pero si esto parece otra casa Totalmente diferente ¿Parece otra? Vale, aquí es donde estaba la tele Aquí es donde estaba la tele Que habrá que poner la que hemos robado antes Ok, a ver ¿Qué va a ser por aquí? Mi habitación ¿Dónde está? Vale, aquí hay una puerta Oye, las puertas Mejor solo dejemos una puerta, hermanitos Que solo haya un sitio de entrada A ver si se nos va a colar aquí la gente por la cara Y no me gustaría a mí, ¿eh? Vale ¡Pum! Vale, esto por aquí Mi habitación no la estoy encontrando ¿Qué haces? Ah, mira, mi habitación está aquí Vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Como queda Esta es mi habitación, hermanito Banano Aquí está el baño Aquí vamos a poner una pared Para dividir el baño Todos eligieron habitaciones Y yo aquí trabajando, ¿eh? Muy mal Hermanito, no Yo estoy explorando Y además estoy mirando A ver si podemos hacer alguna sala Que sea de... Para guardar nuestros suministros ¿Dónde podría ser, hermanitos? Un búnker, hermanito Para guardar la comida Claro En plan, como una especie de búnker Hay que ver también Cómo queda esto por fuera ¡Hola! Qué guapo el tijado, hermanito A ver, ¿es arquitecto profesional o qué? Ha quedado súper chulo Vale Pues ha llegado el momento de salir A ver cómo queda por fuera, hermanitos A ver, ¿pasará desapercibido o no? Yo creo que no, ¿eh? Bueno, espérate Voy a quitar un poco esto Yo creo que va a venir Va a venir la policía, hermanito ¿Cómo va a venir la policía? Estamos en nuestro derecho Pues nada Nosotros somos más listos que nadie Más listos que todos Y pues hemos decidido Hacernos un búnker Antes de que... ¿El garaje? Eh, una pregunta Sí, bueno, es verdad Aquí podemos aparcar el coche No importa Vale, a ver Y es aquí, ¿cómo se ve? Uy, 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 hermanito Eso se ve un poco raro, ¿eh? A ver Voy a ver cómo se ve Aquí abajo Y la que hemos liado en la casa, ¿eh? Sí, sí Pero a ver Estamos protegidos realmente Pero por aquí se ve un poco feo Parece... Y ahora para que el punto cero No haga nada No, no ¿Cómo que no va a hacer nada, hermanito? Tú es que no lo has visto Tú es que no lo has visto Está ya tensísimo, ¿eh? Yo haría más ventanas Sí, yo haría más ventanas también Porque por ahora No va a pasar nada Hasta dentro de 10 días Luego la cerramos Claro, luego la cerramos Eso sí Ya que te has dado cuenta, hermanito A ver, ¿qué pasa? Uy, un cofre A ver, lo voy a abrir Es que las pilares de la casa Son de madera Ya, bueno Pero a ver Las paredes al menos resistirán O eso creo, la verdad Madre mía A ver, lo que había dicho Hay que encontrar Una sala de protección Una sala de protección Donde esté todo Nuestros suministros Guardarlos ahí, ¿vale? Pero no sé dónde hacerla La hacemos por aquí, hermanitos En plan Hacemos como una bajada aquí En plan búnker Yo lo veo, ¿eh? Mira O sea, podemos hacerla aquí ¡Uh! Que me caigo Hermano, ¿y tú? Mira, mira Yo la haría aquí Y queda como en plan búnker A ver Hacemos una escalera Tal que así Y lo hace de casa Sí, 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 ¿eh? Ya verás el hermanito rubio Cuando venga No va a reconocer Ni que esta es su casa Ya está, hermanito Mira, hermanito Muy poco espacio Muy ¿Qué ha pasado aquí? No sé cómo hacerlo A ver, espera Tengo que hacerlo Tocará No sé Así ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me he quedado aquí? Hermano, que agobio Madre mía Por aquí Por aquí, por aquí Mira Vale, este va a ser La sala de protección total Así que voy a guardar aquí Toda la salpa Como mi rifle Claro, te lo robé antes Al principio Oye, pero estoy cogiendo Las cosas que soltáis Esto no es muy eficaz Estoy cogiendo todo Ya está Vale, ya está Ya está Bueno, los pines que yo me los llevo Por aquí Por aquí, hermanito Esto está mal puesto A ver, a ver Ponlo como veas ¡Eh! Que me dejas cerrado Sácame de aquí, ratas Haz algo, hermanito Que se quede ahí Vale, ya está Uy, se tapa, eh Pero esto qué basura es Déjalo Bueno, así Déjalo así Pero se siera como estaba, ¿no? No Bueno, pues así está mejor Vale Vale, ahora para salir ¿Qué? Uy, uy Pero esto está muy estrecho Eso quita A ver, hermanito Es que yo no soy tan listo Como tú para construir Si quieres podemos hacer aquí Madre, gracias a su casa Pero vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Esto quién lo puso aquí? ¿Esto? Vale Ahora quita el cono Y ya está Quita el cono Quita el cono, hermanito Vale, ya está Ya está Vale, ya está Perfecto Y esto lo cerramos Así, vale Mira, vamos a probar ¿Qué asco? No me ha dado tiempo Encerrarte, hermanito banano ¿Vale? Pues ya está, hermanito Me siento un poco agobiado Y tengo miedo, la verdad Pero es que Mucho metal, eh Dolor de cabeza Me entra aquí Sí, sí ¿Dónde está tu habitación, Agustín? Mira, está aquí Mira, mira Os he dejado un huevo aquí Para que os espiéis Y aquí, hermanito Mira, aquí Podéis subir al tejado A ver No, pero el tejado Es el sitio menos protegido, hermanito El menos Claro, pero por si acaso Queremos subir Por si acaso quieres ver el aire O sea, tomar el aire Ahí está ¿Ver el aire? Vale, vale, vale Me gusta ver el aire Sí, yo veo el aire Yo me he escondido aquí Mira, hermanito Oye, una cosa Ah, pero qué asco Me podéis seguir espiando, tío Esto no me gusta, eh Y lo malo es que Te quedas ahí encerrado Me ha encerrado, hermanito No, no, no ¿A qué? Sácalo de ahí Que a ver si va a arañar el metal Y lo va a romper Míralo Hermano Hermano Mira, hermanito Lo que te va a dar Busca, busca Te vas a ir a la cama Por reírte Busca, 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 hermanito Eh Pero que no me vayas a romper mi cama, rata Qué raro Mira, el baño El baño sigue Claro, el baño sigue Claro, he dejado los huecos ahí Porque... Bueno, mi baño Vosotros vuestras las hacéis en la calle Las hacéis en la calle Anda Yo me cojo aquí en la ducha Me ducho mientras veo las estrellas Hermano Pues sí, la verdad Oye, pues eso está bien pensado Para relajarte, eh Oye, que yo me voy a dormir Que ha sido un día muy duro de trabajo, eh La verdad Sí, sí, eh Me voy con mi llamita Ruperta Y no me espiéis, eh Que os estoy vigilando ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo de aquí! ¡Fuera todo el mundo! Ay, de verdad Buenas noches, hermanitos ¡Hermanito! ¡Eh, eh, eh! ¡Hermanito! Te estoy viendo ¡Oye! ¡Hola! Que no me... Que no me píes Mira, toma Te doy esto y te callas Y me dejas Uy, eh, dámelo Te doy esto y te callas Y me dejas tranquilo, tío Buenas noches, hermanitos Ahora sí que sí No me molestéis más Pasados Mmm...